Estamos en competencia Los Alperos Salteros La música se desplata Por todas danzas abrazas En Chile, Paracas Saludando a mi gente Ya no vamos a poder olvidar Porque empezamos juntos Nos sonidos pasitos de gente En Venezuela Saludando a mi gente Para amigas, venezolanos Para hablar a la gente De Guadalajara, Puerto Rico Traemos un saludo aliente ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!